Nos encuentra esta linda fecha para festejar la edición número 11 del Sonamos, nivel primaria. Y la verdad que con mucha convocatoria de escuelas, de coros escolares, ha sido tanta que decidimos hacer dos conciertos, uno entre el EU, Gimnasio Municipal, el día viernes 25 a las 19 horas. Y después con los coros, que ya tiene que ver con Gaima, en la zona del Valle, va a ser el sábado, también en el Gimnasio Municipal de Gaiman, a las 20.30. Tenemos un invitado especial, varios invitados, pero entre ellos uno que es la primera vez que viene y viene también a ser parte de la última canción que se va a dar en el concierto, Mi Lugar. Estamos hablando de Joel Hernández, que con mucho cariño ha aceptado la invitación, allá por el mes de septiembre, octubre, dijo que sí, apenas le propusimos. Llega mañana, también para ser parte de una filmación, de un videoclip, que vamos a estar haciendo acá, justamente en la plaza. Siempre el fin de año es cargado, hoy justamente en el Día de la Música, ¿no? Y podemos celebrar de que estamos en esta semana. Así que con todas las energías, vamos a estar desde hoy, martes, miércoles, hasta el sábado que tenemos el concierto, preparan estos conciertos que para nosotros siempre son muy lindos. Y cada año se intenta subir un poquito más el nivel, así que estamos más que contentos que esta instancia sea ahora y nos encuentre bien preparados. Desde la escuela es un espacio que se valora mucho, porque a veces el espacio de música es como pequeño o suele tener pequeñas presentaciones, pero terminar con un concierto tan grande donde sumamos 400, 500 voces, la familia ve y realmente es un espectáculo. El año pasado lo hicimos en Gaiman y fue hermoso y nos dijeron, queremos que vuelvan. Y bueno, nos volvieron a abrir las puertas, trabajando también con la Dirección de Cultura de Gaiman y por supuesto también desde la Municipalidad y el Ministerio de Educación apoyando para que este viernes también sea una fiesta entre la U.